Acá se están haciendo todos los caños y todo lo que va a ser la obra de desagües del Bajo Rondó, diría que es una de las obras más significativas incluso por monto, estamos hablando de una obra de 75 millones de pesos que va a tener un año de duración y que va a permitir terminar con un problema histórico de todo este sector de la ciudad que son las inundaciones, es decir, acá, para decirlo en términos que la gente entienda, por características, el agua de zonas más céntricas viene aquí, tiene un gran problema que son los terraplenes del ferrocarril, rebota sobre esos terraplenes, vuelve el agua y barrio de San Blas, parte de Catamarca, Noroeste, todo el Bajo Rondó termina inundado. Esta es una obra muy grande, ustedes vieron la dimensión de los caños que se van a poner y bueno, el monto ya lo menciona, así que estamos ansiosos. El delegado tiene más detalles de los sectores específicos, pero lo importante es que acá ya se está haciendo toda la cañería preliminar que también se hace en Bahía, que es bueno porque da trabajo, aquí hay, me decían recién, alrededor de 30 personas trabajando en esto y después vendrá la colocación ya no demasiado plazo como para que estemos solucionando, insisto, un tema histórico del Bajo Rondó y alrededores. Por supuesto que el vecino va a ver una molestia, un cambio porque se abren las calles completamente, calle Santa Cruz, calle Rondó, donde Rondó es la principal, donde va el canal principal, el más grande cuadrado que vimos, son caños más grandes que estos que estamos viendo acá. Lo que la empresa va a intentar hacer es tratar de ir abriendo cuadra, poniendo caños y volviendo a cerrar para no generar una molestia y un corte en el barrio, pero lógicamente esta obra que es tan dimensionada en la calle misma del vecino va a generar una pequeña molestia y un cambio, pero eso está previsto por la empresa para poder no generar la molestia sabiendo que el beneficio que le va a llegar al vecino es muy importante, va a cambiar mucho la zona, vamos a tener ya solucionado el tema de esas aguas que nos pegaban contra el ferrocarril y nos hacían como en algún momento vimos la calle pacífico inundada completamente, ese sector que se anegaba completo desde lo que es Charlone hasta Rondó, hoy no va a llegar a recibir agua porque va a ser canalizada por estas cañerías inmensas que va a ir todo por debajo de la tierra saliendo por los canales hacia el mar. ¿Esto va a ser todo en 2018? Esto va a ser todo, ya está iniciado en realidad, hay parte del proceso no en el barrio propiamente pero ya la canalización hacia el mar ya está toda realizada y ampliada hasta caracol y pasando un poquito de caracol. Los trabajos propiamente en los sectores de barrio no se han hecho justamente para poder avanzar teniendo todo el material y no abrir una zanja y dejarle al vecino la zanja abierta así que en eso se está coordinando mucho para no molestar al vecino y traerle la solución sin una molestia. ¿Y cuándo estiman comenzar con ese trabajo? ¿Dependen de lo que pasa aquí? En realidad estaban justamente a la espera de tener acopiado la mayor cantidad de material posible para poder avanzar no solo en una cuadra sino en todo el proceso. La intención es en los próximos tiempos estar ya instalando caños en el barrio para poder dejar solucionado la cuadra, instalados los caños sin molestia por el vecino.